¿Cómo están amigos de Versus? En Moquegua fue victoria de Cobresol 3 a 1 y después va a llegar Carlos Cáceres va a llegar para poner el 3 a 1 victoria de Cobresol ante Sidenciano ¡Buen partido! Estamos de vuelta amigos aquí en esta toma del estadio de Matuta del estadio Alejandro Millo Nueva Cobresol, Santa la Cancha con Zúñiga, Salazargo y Suta Campos, Romero Sánchez, Cacela, Cordero Cáceres, Zuloaga y Nelson Ortiz este cuadro dirigido por Julio García que ha sido expulsado la semana pasada se movió el pala pelotita, arrancó el partido amigo Silvatazo del colombiano Castro pero creo mejor, se viene Cobresol ¡A ver! Viene a su bien que ahora tiene más tarea más dos insinuaciones dos de peligro que tiene Cobresol ¡Oh, sí señor! Viene el arquero, mano a mano que venía a salir a su bien ¡Aquí va! ¡Viene a su bien! Llegaba a Cáceres, cero, remate para su bien ¡Viene a su bien! ¡Viene a su bien! ¡Viene a su bien! ¡Viene a su bien! Mi primer salto al viento mi primera comía Mi país más que mi patria, mi raíz más que mi suelo, la matriz que me enseñó a parir pensamientos mi país más que mi patria, mi raíz más que mi suelo, el matriz más que mi suelo, el matriz que me fue pintando el camino que viene de atrás acompañando el número 16 del volante que se cansó de pegarles en varias oportunidades ya que le pega con mucha certeza y es el 1 a 0 el segundo tiempo fue muy parecido mi país regresamos amigos al estadio de Maquegua 25 de noviembre la fecha 3 del torneo de promoción y reserva nos reúne dos alineaciones que presentan Zúñiga, Salazargo y Sueta Peixoto, Romero, López, Sánchez Fuentes, Cáceres De la Cruz y La Torres el equipo de Evo García Espor Huancayo va con Wilfredo Caballero Triguero Cobresol y Espor Huancayo juegan por el torneo de promoción y reserva en un ratito nada más les contamos la tabla ya arrancan los primeros 45 minutos para empezar el domingo con fútbol desde tempranito hoy día una programación completa nunca quise ser otra cosa Carlos Cáceres el niño más feliz del planeta que aunque nada era de color de rosa y los sueños los prohibí al presidente ve a la luna y regresé en bicicleta mis rodillas de lobo mi cuaderno de historia mi pandilla, mi abogó mi fracaso y victoria mis afanes de todo mi país, mi memoria mi país más que mi patria, mi raíz más que mi suelo, la matriz que me enseñó a parir pensamientos mi país más que mi patria, mi raíz más que mi suelo, la matriz que me fue pintando el camino mi país como quisiera saber que tu gente vive más feliz y algunos falsos hijos donde siguen pintando de gris mi país más que mi patria, mi raíz más que mi suelo, la matriz que me enseñó a parir pensamientos que me enseñó a parir pensamientos mi país más que mi patria, mi raíz más que mi suelo, la matriz pero después pintando el camino la situación de gol fue el amonestado mi país me parece que no entraba tampoco si no chocaba así es mi país mi país destaco prácticamente el pase le sale a Cáceres la pelota más atrás por el Guizueta salida de Cobra Sol que busca el empate otra falda más ahora contra Cáceres a ver qué hace a ver qué intenta sigue Cáceres Cáceres tiró el centro a medias Cáceres le queda la pelota ahora López a ver si la cucharea bien, busca el remate buscará el remate la frase el que menos la toca y el que más lo busca no, le han pegado a la guerra muy buena esa guerra deje un adiós y luz el día en que me marché llega pero no entra poco incómodo el centro pasado bien poco incómodo llegó el favor de Cobra Sol pero está clarísimo no, más 21 minutos del segundo tiempo viene el centro preciso del número 5 Romero saltando y llega este Cáceres que es complicado el perfil mis padres, mis padres, mi niñez, mi adolescencia número 15 ha habido dos cambios moris con el 4 y el 15 este es Cáceres el número 11 mi primer contratiento Cáceres mi primera alegría mi primera agonía mi primer agonía mi primer agonía mi primera agonía mi país Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, una matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino Centro, arriba, intenta el cabezazo, aquí el rebote A ver si le pega, prefiere seguir en el área, tira al centro Increíble, gol No, gol ha sido porque la era fuera Quiero verla, la gente y nosotras no demoramos en cantarlo Que el niño más feliz del planeta A ver si entró Que nada era de color de rosa Los sueños nos prohibía el presidente Y a la luna y regresé en bicicleta Mis rodillas de lobo, mi cuaderno de historia Mi pandilla, mi abogó, mi fracaso y victoria Mis afales de todo, mi país, mi memoria, mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino, mi país Como quisiera saber que tu gente vive más feliz Que algunos falsos hijos no te siguen pintando de gris Mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos, mi país Más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, la matriz Más que mi patria, mi país Más que mi patria, mi país Pero yo no sé Más que mi patria Más que mi patria